De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer y siempre amanecía con un beso y tú después me preparabas un café y yo me despedía cada día soñando con volver Parábamos el tiempo día a día quería descubrirte cada vez prendido de tu vida y tu prendida de la mía el mundo parecía nuestros pies ya ves que todo pasa, ¿quién diría? ya ves que poco queda del ayer apenas los recuerdos momentos que no vuelven otra vez te acuerdas de las veces que dijimos que nada nos podría separar el viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar perdidos en la noche y en silencio soñábamos soñar la vida se hace siempre de momentos perdidos de cosas que no sueles valor y luego cuando pierdes cuando al fin te has dado cuenta el tiempo no te deja regresar ya ves que todo pasa ¿quién diría? ya ves que poco queda por contar apenas los recuerdos momentos que no vuelven nunca más no te deja regresar Nathalie en la distancia tu recuerdo vive en mí yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di ¿qué será de ti? ¿dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto mi alma hoy cansado de vivir de vivir de vivir sin la esperanza de que vuelvas de que vuelvas que será que será que a ti no te importa ya que yo sufra sea natal de que ¿Quién te cuidará, vivirá por ti, quién te esperará, Natalí? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufrí así? Natalí, Natalí, Natalí Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, no la cierres nunca invitado a pasar Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera Déjate querer un poco, nada más Si te pillan por sorpresa, nunca pierdas la cabeza Déjale, déjale que se te acerque y ya verás Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Que el amor me ha convertido en errante que de andar Se perdió por el camino Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar 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 ¿Qué dirán? Si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar. ¿Qué dirán? Si por ella me muero, no me vuelvo a enamorar. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la mamá. Nació de Dios para los dos, nació de la mamá. Nació de Dios para los dos, nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació de la mamá. Nació de Dios para los dos, nació de la mamá. Tama tú, tama tú, tama tú Tama tú, tama tú, tama tú Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte, no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú, como tú Como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú Como tú Si supieras lo que hice por volverte a ver Bendiga por todas partes tu querer Estoy buscando otros amores y te comparé Pero nadie me apartó de aquel ayer Como tú, como tú Como tú Como tú Como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mujer, la que voy a querer, sin saber cómo es, sé que va a ser mi amiga. Esa mujer, que me enseña a perder, que yo aprenda a querer y acompañe en mi vida. Esa mujer, la que quiero querer, la que va a devolver el sentido a mi vida. Esa mujer, va a acercarme otra vez a las cosas sencillas. Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma de mis días, de mis madrugadas, quien me ayude a vivir otra vez. Ella va a ser la que espero con toda mi alma, quien me enseñe el amor hasta el alma. Esa mujer... Esa mujer, que me sepa entender, no le importe saber, quién pasó por mi vida. Esa mujer, que me va a enloquecer, a quien yo voy a hacer más feliz cada día. Esa mujer, Esa mujer, como puedo explicar, que pudiendo ganar, a menudo se rinda. Esa mujer, que me quiera querer, y acompañe mi vida. Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma de mis días, de mis madrugadas, quien me ayude a vivir otra vez. Ella va a ser la que espero con toda mi alma, quien me enseñe el amor hasta el alba. Esa mujer... Esa mujer, que me ayude a vivir otra vez. Esa mujer, que me ayude a vivir otra vez. Esa mujer, que me ayude a vivir otra vez. Que el bacalao se me vea de una manera muy dura A mí como me gusta, como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá A mí como me gusta, como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá El bacalao se cocina de diferentes maneras El bacalao se cocina de diferentes maneras Unos le ponen comida y otros le ponen carne Y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierba buena Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial Pues como tu bacalao, ya lo he probado, pero lo que a mí me gusta Es tu sazón especial Pues como tu bacalao, ya lo he probado, pero lo que a mí me gusta Como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá Pero mí como me gusta Como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá Unos lo comen de noche Otros lo comen de día Algunos al medio día Es un manjar especial Pero a mí dámelo ahora Que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao Yo no he probado Yo no he probado, pero lo que a mí me gusta Pero ahora Que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao Yo no he probado, pero lo que a mí me gusta A mí como me gusta Como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá A mí como me gusta Como me gusta Como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá A mí como me gusta Como me gusta el bacalao mío Bacalao con papá Como me gusta, como me gusta bacalao, bacalao con papá. Mi longa pa' recordar, mi longa sentimental, otros se quejan llorar, yo canto pa' no llorar. Tu amor se ha sido de golpe, nunca dijiste por qué, yo mejor solo pensas que fue traición de mujer. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' decirte bien, valor, olvidar al cambio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentirador. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugarse en la dama, la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' decirte bien, valor, olvidar al cambio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentirador. Milonga, 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 para que no la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decir que sí, a ver, y pa' gritarte que no. Valor, pa' quererte mucho, valor, pa' desearte bien, valor, va a olvidar al cambio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentirador. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pesto. Ay, varón pa' quererte mucho, varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras, varón pa' la tibujera Ay, varón pa' quererte mucho, varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras, varón pa' la tibujera Ay, varón, 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 varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras, varón para ti mujer. Ay varón, 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 varón pa' qué te quiero. Varón pa' que tú me quieras, varón para ti mujer. Gracias.